¿Qué es la operación con fracciones? Buenos días, voy a hacer un repaso de las operaciones con fracciones. Recordamos que una fracción era un número que indicaba las partes en las que se dividía algo y el número de partes que se tomaban. Si yo tengo aquí este rectángulo, lo divido en dos y ahora tomo esta parte. Esto lo represento en forma de fracción como un medio, un medio del total, un medio del rectángulo. Quiere decir que he dividido en dos trozos y tomo uno. Dos trozos que deben ser iguales. Vamos a suponer ahora en este rectángulo, que es igual que el anterior, que en vez de en dos lo voy a dividir en tres. He dividido en tres partes iguales y tomo una. Esto se escribe como fracción un tercio. Tres es el número de partes y uno el número de partes en que se divide, el número de partes iguales y uno las que se toman. Bien, si yo ahora tengo este trozo que es un medio y este trozo que es un tercio, si yo quiero sumar este trozo más este trozo, de manera material, cojo el trozo, lo junto con el otro y eso es sumarlo. Pero, ¿cómo lo represento? Si yo tengo un trozo que es más grande que otro trozo más pequeño, yo no puedo decir que tengo dos trozos, porque sí tengo dos trozos, pero como son distintos, ¿cómo lo represento? Bueno, pues eso, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo para operar con fracciones no puedo operar con fracciones, no puedo sumar y restar fracciones que tengan distinto denominador. ¿Por qué? Pues porque los trozos que tengo son distintos y por lo tanto no puedo sumarlos, porque yo sumo cosas que son iguales, que son las mismas cosas. Si sumo coches con personas, pues tengo coches y personas. Si tengo un trozo grande y un trozo pequeño, puedo decir que tengo un trozo grande y uno pequeño, pero no puedo expresarlo de una manera conjunta. Para poder sumar o restar fracciones, tengo que tener fracciones con el mismo denominador, porque eso indica que son trozos del mismo tamaño. Si yo ahora hago el siguiente proceso, que es que este trozo, este rectángulo lo divido a su vez. ¿Qué tengo aquí? Que tengo seis partes, seis partes, aunque tengan la diferente disposición, pero evidentemente tienen que ser iguales. Si el mismo objeto lo divido en seis partes iguales, una es más alargada, otra es más ancha, pero en su superficie son idénticas. ¿Ahora qué tengo aquí? Ahora tengo aquí, en vez de tener un medio, tengo, se ha dividido en seis, y he tomado tres, por lo tanto son tres sextos. Y aquí, que se ha dividido en seis trozos, ahora tengo dos. Dos sextos. Ya están expresados, los trozos son iguales, están expresados, con el mismo denominador. Ahora ya puedo operar. Son tres sextos y más dos sextos, pues, si yo tengo tres sextos de aquí y dos sextos de aquí, tengo cinco sextos del total. Conclusión. Simplemente es recordar que para sumar y restar fracciones, tengo que tener fracciones con el mismo denominador. Y aquí hemos visto una cosa, que estas dos fracciones son iguales, son la misma. Esto era lo que llamábamos, recordamos, fracciones equivalentes. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tenga que sumar dos fracciones, pues tendré que averiguar dos fracciones que sean equivalentes a las primeras, pero con el mismo denominador. Así de sencillo. Y eso es lo que hago yo a la hora de resolver estas sumas y restas de fracciones. Aquí tengo dos quintos, tres séptimos y siete décimos. Bien, pues se trata, si yo multiplico los denominadores entre sí, el número que me sale es múltiplo de todos. por lo tanto, puedo hallarlo como resultado de multiplicarlos. Y entonces yo podría resolverlo así. 5 por 7, 35 por 10, 350. ¿Qué quiere decir? Que yo, si, ¿cómo he hallado el 350? Pues multiplicar los tres denominadores. Al multiplicar los tres denominadores, me sale un número que va a ser el producto de multiplicar 5, ¿por cuánto? Por 5, multiplicado por 7 y por 10, por 70. Si esto es multiplicar por 70, este también lo tengo que multiplicar por 70, porque eso era como se hacían las fracciones equivalentes. 70 por 2, 140. Hacemos lo mismo con este para llegar de 7 a 350 lo he multiplicado por 5 por 10, es decir, por 50. Por lo tanto, el numerador también lo multiplico por 50. 3 por 50, por 50, por 50, El 10, ahora, ¿por cuánto he multiplicado? Para llegar del 10 a 350, pues por 35. por lo tanto, el de arriba, el denominador, también lo tendré que multiplicar por 35. 7 por 35, 7 por 35, pues son 210, y 35, 245. esto me da como resultado, en el 150, son 140 más 150, como ya tenía el mismo denominador, ya puedo sumarlos, 140 más 150, 290, 290 más 245 son 445 535. Bien, este sería el resultado. Ahora bien, nos hemos dado, esto sería una forma de hacerlo sin más. sin pensar nada, hago las multiplicaciones correspondientes y está resuelto. Pero, yo también puedo plantearme que esto podría ser de otra manera. ¿Por qué? Porque resulta que 10 en múltiplo de 5, por lo tanto, si yo, en vez de seleccionar todos estos, selecciono 7 por 10, 70, 70 también va a ser múltiplo de todo. 5, para llegar hasta 70, pues va a ser por 14, por lo tanto, el 2 lo multiplico por 14, 14 por 2, 28. El 7, para llegar a 70, lo he multiplicado por 10, luego el 3, también lo multiplico por 10, 30. El 10, para llegar a 70, lo he multiplicado por 7, luego el 7, también por 7, 49. Y ya, digo, eh, 28 y 49, 49 y 28, 77 más 30, 107. y alguien que no se fije bien podrá decir, ah, pero me ha salido un número diferente, pues no, porque esta fracción y esta fracción son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Si nos fijamos, que esto es lo mismo que multiplicar por 5. Por lo tanto, en resumen, yo para hacer esta suma puedo hacerlo simplemente así o, más sencillo, puedo hacerlo así. cuando yo obtengo este resultado y me doy cuenta de que se puede simplificar, pues se simplifica. ¿Cómo se simplifica? Pues, me doy cuenta que los dos son, se pueden dividir por 5, por lo tanto, lo hago y al dividir este entre 5 me sale esto y entre 5 me sale esto. Vamos a verlo con otra operación que es, pero ahora ya lo voy a hacer directamente. Mirad, 5 octavos menos 1 sexto, yo sé que si multiplico 8 por 6 pues me sale. Ahora bien, yo podría pensar también si hay algún número que sea múltiplo de 8 y de 6 que sea más pequeño y me doy cuenta que efectivamente 24 es múltiplo de 8 y de 6. ¿Cómo lo sé? Pues, porque he ido calculando. De todas maneras, recordamos que había una fórmula de hacer que era descomponer factores primos en factores primos y luego se cogían los comunes al mayor exponente por lo menos dos comunes, 2 al cubo 8 por 3, 24, me sale. Para esto deberíais recordar, repasar la explicación que hicimos en clase de cómo se hallaba el mínimo con un múltiplo. De todas maneras, con números pequeños se puede hacer de cabeza perfectamente. ¿Cómo he pasado del 8 al 24? Pues multiplicándolo por 3. ¿Para que sea equivalente que tengo que hacer? Multiplicar el 5 por 3. 5 por 3, 15. ¿Por cuáles he multiplicado el 6 para que me llegue a 24? Por 4. ¿Por cuál tengo que multiplicar el 1? Por 4. 15, 24, menos 4, pues es 11, 24, comprueba como 11 es primo y 24 no se puede dividir entre 11, pues esa fracción no se puede reducir. Vamos a ver otra vez otra suma y vamos a comprobar lo del mínimo con un múltiplo. Si yo hiciera 12 por 18 que sería una posibilidad, me sale un número bastante alto. ¿Qué otra opción puedo hacer? Pues mentalmente me di cuenta de que dentro de los múltiplos de 12 y 18 hay un múltiplo que es de los 2, 36. ¿Cómo puedo hallarlo? Si no me doy cuenta mentalmente, pues puedo hacerlo por las composiciones de factores primos. 12 es 2 al cuadrado por 3 y 18 es 2 por 3 al cuadrado. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? Comunes al mayor exponente y no comunes. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. 4 por 9 36. Efectivamente es 36. Y ahora me puedo ir fijando. ¿Por cuál he multiplicado el 12 para que me salga 36? Pues por 3. ¿Por cuál tengo que multiplicar el 5? Por 3. 15. ¿Por cuál he multiplicado el 18 para que salga 36? Por 2. ¿Por cuál tengo que multiplicar el 7? Por 2. Resultado 29 36 si se pudiese simplificar se simplificaba. Pero como no se puede simplificar pues no se simplifica. Si hubiéramos hecho multiplicar los denominadores entre sí nos hubiera salido lo mismo pero con números mucho mayores porque tendríamos que trabajar con 12 por 18 que son 180 más 36 216 pues tendría que trabajar en vez de con 36 con 216 que es un número mucho más mucho más largo. Vamos a comprobarlo con el siguiente que es otra resta una resta 7 24 menos 5 36 me pasa exactamente lo mismo yo puedo hacer simplemente multiplicar los denominadores y ya está vamos a verlo 6 por 4 24 24 2 6 por 2 12 y 2 14 3 por 4 12 y 14 26 me llevo 2 3 por 2 6 y 2 8 si no me he equivocado son 864 bien son 360 720 720 720 720 y 144 864 bien ¿qué ocurre? pues que hemos tenido que emplear un número muy alto tengo ahora que hacer si el 24 lo he multiplicado por 36 pues el 7 por 36 7 por 6 42 me llevo 4 7 por 3 21 y 4 25 el 36 lo he multiplicado por 24 pues el 5 por 24 5 por 4 20 me llevo 2 5 por 2 10 y 2 12 252 menos 120 pues serán 132 864 agos bien he tenido que trabajar con números muy altos ahora bien si me hubiera dado cuenta de que hay un número que es 72 que es múltiplo de 24 y de 36 pues lo podría resolver con mucha más rapidez fijaos que 24 es 8 por 2 al cubo por 8 y 36 es 2 al cuadrado perdón 2 al cubo por 3 quería decir y 2 al cuadrado por 3 al cuadrado ¿cuál sería el mínimo que hubo múltiplo? 2 al cubo que es 8 por 3 al cuadrado que es 9 72 ¿por cuál número he multiplicado al 24? por 3 7 por 3 20 multiplico al 7 también 7 por 3 21 ¿por cuál he multiplicado al 36? para llegar a 72 por 2 ¿por cuál he multiplicado al 5? por 2 10 21 menos 10 11 72 si esto fuera verdad este número y este número tendrían que ser iguales ¿cómo lo averiguamos? pues muy fácil si yo esto lo divido los dos entre 12 comprobaremos que me sale esta cantidad 132 entre 12 y 864 entre 12 es decir divido a los dos por el mismo número me va a salir 11 72 72 que efectivamente es igual por lo tanto ¿cómo puedo resolver en conclusión? ¿cómo puedo resolver las sumas o resto de fracciones? pues o bien hago como he hecho en el primer ejercicio o este de aquí o este de aquí que multiplico los denominadores y luego voy multiplicando a los numeradores por el denominador contrario o bien busco un número que sea múltiplo de los denominadores que me sale una operación unas operaciones más sencillas en caso de que lo haga por el primer método luego tengo que simplificar si ya hago averiguando el mínimo común múltiplo de los denominadores pues ya me va a salir directamente simplificado cualquiera de los dos métodos los podemos utilizar porque nos va a salir igual en caso de que tengamos dudas de cómo se hace el mínimo común múltiplo y no nos pregunte el profesor que tengamos que hacerlo por el mínimo común múltiplo pues lo hacemos como nos resulte más sencillo es así de fácil voy a recordar rápidamente también porque es muy algo muy sencillo la multiplicación y la división de fracciones lo voy a poner aquí porque no hay que hacer grandes cosas dos quintos multiplicado por tres séptimos es para hacer la multiplicación de fracciones se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores así de fácil para la división de fracciones tres séptimos entre dos quintos pues se multiplican en cruz tres por cinco quince dos por siete catorce así de sencillo no hay que complicarse más multiplicación se multiplican numeradores denominadores división se multiplican en cruz puedo recordar que esto era lo mismo que multiplicar esto es simplemente como añadido ampliación dividir es multiplicar por el inverso tres séptimos por el inverso de dos quintos el inverso de dos quintos es cinco medios que como veis da lo mismo esto es simplemente pues una ampliación para aquel que quiera aprender algo más no es no es obligatorio aprendérselo pero si alguien se se acuerda de ello pues mejor bien espero que haya sido aclaratoria la esta corrección de operaciones con fracciones para recordar cómo se hacen la suma la resta la multiplicación y la división de fracciones de todas maneras es bueno que repaséis en las explicaciones que ya dimos en clase el cómo se haya el mínimo común múltiplo para tener una mayor seguridad a la hora de hacerlo gracias gracias Y ya está.